Hola amigos, hoy te presentamos los estrenos más esperados de noviembre en Disney Plus, comenzamos. El primero de noviembre se estrena, Opuestos Solares, temporada 4. Gira en torno a una familia de alienígenas y sus hijos replicantes. Provienen del planeta Slurpee, tras chocar contra la Tierra, deben refugiarse en el centro de Estados Unidos, no consiguen decidir si es terrible o asombroso. La reina de los concursos, llega el día 3 de noviembre. Una joven brillante, pero obsesionada con los concursos, debe reunirse con su hermana, de la que está distanciada, cuando se ven obligadas a conseguir dinero para pagar las deudas de juego de su madre. El 8 de noviembre se estrena, Santa Cláusula Un Nuevo Santa, serie de televisión. Scott Calvin está a punto de cumplir 65 años y al darse cuenta de que no puede ser santa para siempre, se propone encontrar un reemplazo adecuado de santa mientras prepara a su familia para una nueva aventura en la vida al sur del polo. El 14 de noviembre llega Asesinato en el Fin del Mundo, miniserie de televisión. Una joven detective aficionada y hacker experta en tecnología, y otras 8 personas son invitados por un multimillonario solitario a participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los otros invitados es encontrado muerto, Darby intentará demostrar que en realidad fue un asesinato, todo ello contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino vuelva a actuar. Menuda Nochebuena se estrena, el 15 de noviembre. El actor y músico Ludekris interpreta a un trabajador de asuntos sociales en la ciudad de Nueva York que mantiene una tensa relación con su hija. La única solución para arreglar este vínculo paterno filial es que el verdadero Santa Claus haga al padre volver a creer en la magia que rodea la fiesta de Navidad. El 15 de noviembre llega una escudería imposible, documental. Relatará como Ross Brown salvó a la antigua escudería Honda después de que el fabricante japonés decidiera abandonar la F1. El día 17 de noviembre llega Escuadrón de Elite 2. Es la secuela del 2015, Niels Cartier dejó la policía luego de una intervención que salió mal y condujo a la muerte de su esposa. Cuando la banda de ladrones responsable de su muerte reaparece 8 años después, Niels no permite que nadie se interponga en su camino para vengarse. El día 26 de noviembre se estrena, Firewall Downs, miniserie de televisión. Sarah, una aristócrata tiene un rancho de ganado en Australia. Tras la muerte de su marido, un varón planea apoderarse de sus tierras, pero ella une fuerzas con el ganadero Jackman para proteger su rancho. Versión extendida para televisión del filme Australia, estrenado en cines en 2008. Criminales, serie de televisión, temporada 1, llega el 29 de noviembre. El equipo de investigadores trata de atrapar a un pirómano que ha estado aterrorizando a un campus entero. Como la mayoría de las pruebas han sido destruidas por el fuego, Gideon y su equipo deben recurrir al análisis psicológico para establecer un perfil y desenmascarar al asesino. Por último, en el mes se estrena, Perros de Reserva, temporada 3. Serie de comedia dramática sobre cuatro adolescentes nativos americanos que crecen en una reserva del este de Oklahoma. Son un grupo muy unido que pasa sus días navegando por los desafíos y oportunidades que presenta la vida en su comunidad.